P2P Bookstore se complace en presentar la psicología del dinero de Morgan Housel. En esta obra, Housel nos enseña, a través de 18 claves atemporales, cómo funciona la psicología del dinero y cuáles son los hábitos y conductas necesarios no sólo para generar riqueza, sino lo que es aún más importante para conservarla. Cuando se trata de dinero, lo que realmente importa no es lo inteligente que seas, sino cómo te comportas. A menudo, pensamos en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, donde los datos y las fórmulas dictan nuestras acciones. Sin embargo, el factor clave para aquellos que logran enriquecerse no es su habilidad con los números, su salario o su talento, sino su historia personal, sus motivaciones y su visión única del mundo. Este libro, destinado a convertirse en un clásico de las finanzas personales, nos proporciona el conocimiento esencial para comprender la psicología del dinero y nos invita a hacernos una pregunta fundamental que rara vez consideramos. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero y qué queremos realmente de él? No olvides que si ya has leído este libro, tienes la opción de venderlo en p2pbookstore.com. Si aún no lo tienes, puedes también comprarlo en nuestro sitio. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Quedamos en contacto para más historias y emociones literarias. Hasta la próxima.